Por tu palabra que se ha leído en esta hora, Dios, Padre mira que voy a ministerar, Dios mío, no tengo nada en esta cabeza, yo te pido que tú pongas las palabras, que tú me uses, Dios mío, que tú hables conforme a tu voluntad, que tu presencia se haga sentir aquí en esta noche, Dios, que nada esté tranquilo, Dios mío, Padre yo puedo sentir aquí tu presencia, en el nombre de Jesús Dios, repáldame con tu Espíritu Santo, te lo pido eterno de gloria, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, Padre que los amigos se han tocado por una palabra, que los hermanos se han tocado con tu presencia, que los amigos se han atraído aquí esta noche, Mientras tú me uses, Dios amado, o por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, y amén, puedes sentarse, aleluya, bendito es el Señor, y vamos a ponerles como ustedes este mensaje, ríos de agua viva, aleluya, ríos de agua viva, bendito es el Señor, aleluya, ¿qué es un río? Bueno, un río es una corriente natural de agua, que fluye con continuidad, bendito es el Señor, un río es un balneario, donde las personas, aleluya, van a bañarse, en estos últimos tiempos que tenemos, aleluya, estos tiempos de calor, bendito es el Señor, las personas van a los ríos, a bañarse, bendito es el Señor, aleluya, a refrescarse, ¿por qué? Porque el río tiene un agua que fluye, un agua, una corriente de agua que corre, agua fresca, agua fría, bendito es el Señor, ese río esté limpia, alabados en nombre de Cristo, aleluya, que es un río, verdaderamente, un río, aleluya, bendito es el Señor, como leímos, es una corriente, alabados en nombre del Señor, aleluya, pero yo no vengo a hablarte de este río, aleluya, yo no vengo a hablarte de cualquier río, yo vengo a hablarte de un río, que el mismo Jesús, aquí en el Iba de San Juan, habla en el que es lavado sobre este río, alguien limpio, verdaderamente, alabados en nombre del Señor, un río, que con tan solo lavarte, con tan solo tu ser lavado, con ese río de agua viva, eres diferente, alabados en nombre del Señor, aleluya, y por eso en la Biblia, aleluya, por eso el apóstol, perdón, por eso el mismo Cristo, alabados en nombre del Señor, habla aquí en el libro de Juan, y dice que el que cree en él, será lavado con el río de agua viva, o sea, de su interior, va a correr un río sobrenatural, de su interior, va a correr un río transformador, un río que limpia, sabe que todo aquel que se va a bañar al río, es para limpiarse, alabados en nombre del Señor, aleluya, nadie sale a la calle sin bañarse, alabados en nombre del Señor, tú el que va a salir, usted viene a este culto, usted se baña y se baña, alabados en nombre del Señor, cuando usted va por un lugar, usted no va para ningún lugar sucio, porque va a ver, el que está sucio, y hede, alabados en nombre del Señor, ¿qué hace? Se baña con agua, alabados en nombre del Señor, Cristo, que te vengo a decir en esta hora, que todo aquel que no es lavado con la sangre de Cristo, está sucio, pero ven a lavarte con esa sangre, ven a lavarte con ese río, para que sea limpio verdaderamente, tú el que está sucio, no está en el terreno de los cielos, alguien me puede entender, estoy hablando espiritualmente, el río va a recorrer tu interior, no por fuera, aleluya, y cuando ese río se mete, va a sacar todo lo que a Dios no le agrada, cuando ese río se mete, va a limpiar, aleluya, va a purificar tu corazón, y lo va a poner como la blanca lana, aleluya, va a sacar mentira, va a sacar todo lo que a pecado, ese río, es el río de Cristo, amigo, que me está escuchando, ven a ser lavado, con el río de Cristo, ven para que ese río, recorra tu interior, aleluya, la Biblia habla, gloria a Dios, sobre una visión que tuvo el profeta, Ezequiel, en el libro de Ezequiel 47, dice la Biblia que Ezequiel estaba en un hogar, y cuando, aleluya, el Espíritu Santo, lo saca fuera de ese hogar a caminar, y cuando él va caminando, va entrando sobre un río, alabarose el nombre del Señor, y cuando va entrando sobre este río, bendito sea el Señor, aleluya, se va al río, va subiendo más y más, le daba por la tobillo, le daba por las rodillas, y hubo una vez que tuvo que nadar, porque ya no podía seguir caminando sobre el río, aleluya, entonces el profeta no entendía esta visión, y el Espíritu Santo, el mismo Dios, le había escuchado bien lo que dijo, dice, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán a la araba, y entrarán en el mar, y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente, que nadare por donde quiera, que entrare estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces, por haber entrado allá, estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todos los que entraren en este río, bendito sea el Señor, el río de Cristo, en su río sobrenatural, alabándose el nombre de Cristo, ven a alabarte en el río de Cristo amigo, aleluya, alabándose el nombre de Cristo, aleluya, río de agua viva, aleluya, cada uno de nosotros, tenemos ese río de agua viva, alabándose el nombre de Cristo, que fluye en nuestra vida, hay un río que cambia, un río que transforma, ¿sabe qué? yo anduve en los pecados, anduve en la prostitución, el homosexualismo, pero cuando ese río se metió en mi interior, todo fue cambiado, todo fue transformado, y yo fui purificado amigo, ese río es el que sana, ese río es el que lava, ese río sana, aleluya, ese río levanta al paralítico, ese río, aleluya, sana el que tiene alguna enfermedad, aleluya, bendito es el Señor, ven y se lavado con el río de Cristo, alabándose el nombre del Señor, aleluya, bendito es el Señor a su nombre, den un aplauso al Señor, alabándose el nombre de Cristo, cada amigo tiene que venir, y ser lavado en ese río, aleluya, bendito es el Señor, un río que transforma, un río que hace verdaderamente libre al arma, que está atada, alabándose el nombre del Señor, en estos últimos tiempos, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de perversidad, antes usted veía, alabándose el nombre de Cristo, que aleluya, las personas tenían mucho cuidado, refrenaban su lengua a decir algo incorrecto, pero hoy en día vemos que hasta los niños, dicen cosas incoherentes, dicen malas palabras, y todo el mundo lo ve y se lo celebra, hoy en día vemos, que uno se sube a las redes, hablando todo tipo de palabras o cena, y se hace virar, porque es que el amor se ha ido, porque es que el temor se ha ido, alabándose el nombre de Cristo, aleluya, podemos ver, que la palabra de Dios dice, que los últimos días, serán los días como somorra, y aleluya, bendito es el Señor, Sodoma y Gomorra, bendito es el Señor, aleluya, como podemos ver en este tiempo, todo está así, homosexuales por todos los lugares, alabándose el nombre de Cristo, funcionario apoyando eso, alabándose a Dios, aleluya, y permitiendo superversidades, aleluya, pero tienen que ser lavados, con la sangre de Cristo, aún los mismos funcionarios, que apoyan eso, porque la iglesia de Cristo, lo apoya a pecado, aleluya, bendito es el Señor, en estos últimos tiempos, alabándose el nombre del Señor, se han permitido sin número de perversidades, hacia los niños, hacia los jóvenes, para pervertirlos, y sabe, cuando yo leyendo la Biblia, en el libro de Mateo, cuando el rey Herodes, se levantó a matar a todos los niños varones, alabándose el nombre del Señor, para que no se procreara la sociedad, en este tiempo está pasando lo mismo, aleluya, el rey Herodes, Satanás, está permitiendo que todos los hombres, sean afeminados, para que nadie se procre, para que nadie preja, para que no nazcan evangelistas, para que no nazcan profetas, pero por encima de la basura, la bacanda, por encima de eso, Dios tiene a alguien, que va a engendrar, profetas, adoradores, evangelistas, aunque todo el mundo se dé, aleluya, aunque todo el mundo se contamine, Dios va a ser como hizo con María, ataca, 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 alabado, si al no ver el señor, el diablo se ha ido metiendo, chin a chin, y se ha ido empoderando, alias pero con nosotros no, con la iglesia de Cristo no, y mientras tengamos vida y estemos aquí, vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando, porque el diablo no va a tomar, este territorio, porque este territorio, es de Dios, es de Dios, es de Cristo, amará, abacanda, los homosexuales, son de Cristo, y háganse libertados, aleluya, abacanda, arriba abacanda, siento el río de agua viva, que arriba es que en Daríba sale, siento a papá, arriba es que en Daríba sale, oye, abacanda, se va a meter el río de agua viva, y va a limpiar, la prostituta, los hechizados, los homosexuales, el río de agua viva, se va a meter, como viento recio, y va a limpiar, gracias señor, va a barrer los altares, aleluya, va a barrer los colmadones, de Bequen, darabas a él, se va a meter, como un tsunami, aleluya, abacanda, y va a caer, y va a barrer los bares, de prostitución, va a barrer los costeles, las cabañas, porque ya se, aleluya, ya Dios, está cansado, de tanta perversidad, y ahora se va a acabar el relago del diablo, porque Dios va a limpiar con su río, de agua viva, aleluya, ven a ser lavados con ese río, amigo, aleluya, ven a ser lavados con ese río, arriba, aquí estará basando, ven a ser lavados con ese río, antes que Cristo venga, amigo, te aseguro, que cuando sea lavado con él, se va a ir la afición, se va a ir los problemas, se van a ir los dolores, ay, 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 se va el menosprecio, porque Dios te va a limpiar por completo, aquel que anda sucio en la calle, Dios lo va a lavar con ese río, si el diablo es el que va a tomar posición, aleluya, habiendo guerreros aquí, aleluya, ¿qué es lo que se cree Satanás? Este territorio de Jehová, no es tuyo, ¿qué es lo que se cree el diablo? Que va a perversidad a la República Dominicana, no, 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 Aquí hay siervos, aquí hay guerreras, que todavía oran, que todavía está metido en la sequina. Se va a tener que ir para su infierno Donde esta era de lucha Donde están los que están pervertidos Ya que no pueden subir Pero aquí no Y escúchame bien iglesia Si usted permite que el diablo tome esa posición Usted está dejando decir que aquí no es iglesia Usted está dejando decir que esto no sirve Y esto se recabó Porque aquí hay iglesia que oran Aquí hay iglesia poderosa en Dios Y otra cosa Si el diablo es que nos va a quitar de aquí Mire Donde tú empezaste Aquí Donde fue el que Dios te mostró Aquí Donde fue el primer culto Aquí Si fue aquí al principio Aquí se va a terminar Si fue aquí que empezamos a predicar Hasta que Cristo venga No lo vamos Ay, la vacuta la va a salir Y aquí no vamos Cuando Dios nos lleve uno por uno Para el cielo Ay ¿Qué así? Eso es el diablo No lo vamos a tener en eso El río de Dios Ataca que estoy contigo Ay, se taraba Aleluya, Aleluya, Río de Agua Viva, hay, hay un coro que dice Río de Agua Viva, corre por dentro de mi ser, que es la presencia del Santo de Israel, la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está tratando ahora, con las armas, está limpiando la mente, el que intenta suicidarse, ay, 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 ¿sabes qué?, alabanza Dios, Dios lo va a rescatar, Aleluya, se necesita el Río de Vida aquí, ay, se necesita el Río de Vida allá, más, aquí está el alabanza, dice el diablo aquí que va a quitar la Biblia de la escuela, mira, tu profesor que se levante, arle de acorde, eso se va para afuera, pero la Biblia se va a quedar adentro, Aleluya, Gloria a Dios, tu funcionario, que intente meterse con Dios, Aleluya, bendito sea el Señor, va para afuera, porque con Dios nadie juega, hermano, porque con Dios nadie se mete, porque ese que consume, ese fue el que te creó, Libra la ideología de género, ideología de género por aquí, esa es la noticia de ahora, permitiendo que los jóvenes desde chiquitos se prostituyan, permitiendo que los niños, alabados en nombre del Señor, vean esas perversidades que ven en las televisiones, porque ya no hay televisión, en lo que hay pantalla y punto, bendito sea el Señor, Aleluya, yo los niños no ven muñequitos, los que ven muñequitos, Aleluya, no muñequitos, películas de perversidades, pornografía, poshomosexuales, hasta en la novela, alabados en nombre del Señor, y ese es el diablo que ha querido usar, a tales procuradores, a tales presidentes, Aleluya, un mimo, alabados en nombre del Señor, los mismos impíos, y que haciendo campaña con la bandera, le ideología de género, y le ideología de género, por aquí, en Estados Unidos, los comanderos de colores, yo no sabía que será de eso, si la Biblia dice que Jehová iba a dejar un arco iris puesto, a Dios como señal para cada uno de nosotros, alabados en nombre del Señor, si el diablo es que va a coger las goces de Dios para perverdezarlas, se equivocó a Dios, oh Padre mío, cuánto adoran al Señor, ríos de agua viva, ríos de agua viva, Aleluya, prepárese amigos, Aleluya, prepárese hermano, pues cuando Cristo venga, usted se va a meter todos los ríos que haya, haya, perdón, pero no va a ser lavado, porque aquel río ya está aquí, Aleluya, ese río está esperando por ti para meterse adentro, y sacar todo lo que Dios no le agarraba, ese río te está esperando amigo, ven, Aleluya, las puertas están abiertas, entras por la puerta estrecha, porque ancho y angosto es el camino que lleva a la perdición, el diablo te da carro, el diablo te da jipeta, el diablo te da riqueza, el diablo te da mujeres, el diablo te da bebidas, con tal de llevarte para el infierno, pero Dios solamente te da algo especial, que es la salvación, y sin arrepentimiento, no hay salvación, y sin arrepentimiento, no hay lavado, con el río de agua viva, su nombre, póngase de pie en esta hora, Aleluya, siento a Dios aquí, Aleluya, agarra que está a tu lado, Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, yo voy a orar por el pueblo, Aleluya, y esto es una oración, bien tipo, bien torrecio, porque es que no somos cristianos apagados, somos cristianos prendidos, siempre, 24-7, y mientras yo voy a orar, yo quiero que los amigos vayan pensándolo bien, si quieres ser lavado, o si no quieres, o si quieres seguir sucio, Aleluya, si quieres ser limpiado, o si quieres seguir sucio del pecado, porque el único, es lo único que limpia el pecado, es el río de agua viva de Cristo, ahora el pueblo y nosotros vamos a orar, por Marte del Espíritu Santo, a las 3 de la mañana orando, el Señor, la mamá, me tenía esto en la mente, bendito es el Señor, y sabe lo que me dijo Dios, Aleluya, hay procesos que pensamos, pasamos, alabar a esos nombrequitos que pensamos que nos van a quitar, pero por más que nos, Aleluya, por más que ruge el diablo, por más que hable, siempre vamos a seguir aquí metidos, predicando, Aleluya, ahora cierre sus ojos, y usted va a meterse en guerra en pleito, porque si el diablo cree que nos va a sacar de aquí, se equivocó, vamos, cierre sus ojos, vamos, apóyeme, no estamos en emoción, estamos en el Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús ahora, Espíritu lo dijo, Padre, mira que estuvo puesto aquí desde el principio, Rabacanda, Padre, mira que aquí que nos tiene predicando, el enemigo quiere, vete ese, le vas a ir, siento guerra aquí, ni Macanda, ni vas a ir, métete en guerra ahora, va, 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 ahora, mire, el Espíritu Santo está aquí, ay, 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 pelea con los principados, que quieren hacer, Macanda, Rabacanda, que quieren hacer la guerra, como Espíritu Santo, cuento contigo, métete como viento recio, sopla, ahora, en el nombre de Jesús, se equivocan los demonios, se equivocó el diablo, de aquí no nos vamos, de aquí no nos movemos, Dios nos tiene aquí, Padre, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos, toda macienda, toda malicia, toda opresión, todo arro en la mente, libertad ahora, mi madre, Dios mío, que gloria siento aquí, Padre, ahora, métete en libertad, almas, esta la vacanda, ahora métete, transforma, diga, gloria, de Jesús, Espíritu Santo, de Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, aquí seguiremos, por la eternidad, hasta que Cristo venga, diga, diga quien diga, se levante quien se levante, presidente o no presidente, funcionarios, con los funcionarios, aquí hay que mande Jehová, y si Jehová nos puso, de aquí no nos vamos, de aquí no nos movemos, y si intentan sacarnos un día, oye, un día, no cinco, ni una semana, un día, van a tener que ponernos de nuevo, porque no van a dormir, no van a estar quietos, si nos sacan de aquí, porque tenemos Dios, que nos defiende, y está aquí, que esté corto, y pelea con nosotros, ahora, en comunión, vamos a hacer el llamado, hay algún amigo aquí, que quiera ser lavado, con el río de Goy, me quiere aceptar al Señor, ven a Jesús, quiere ser lavado, con la sangre, y con el río de Agua Viva, piénsalo bien, aleluya, Cristo viene pronto, y el objetivo de Cristo, y la iglesia, es que nadie aquí se pierda, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, yo soy cristiano, para con más para互相ing, pero se ha faltado,